Mi nombre es Matilde Choso Cornejo, resido en Perú. Soy heresada del programa especializado Implementa Tus Clases Virtuales Innovadoras. Este programa me permitió fortalecer diversas estrategias para mis clases innovadoras, el paso a paso de ir enriqueciendo mis conocimientos, llevando mejoras para lograr el reto de las actividades. Ahora, mis clases son más innovadoras donde mis niños y niñas se encuentran más motivados recibiendo un aprendizaje significativo. Realmente me siento fortalecida, donde he aprendido a preparar mis clases con diversas herramientas digitales, con el fin de brindar estrategias de aprendizaje donde el estudiante aplique lo aprendido. Por ello, les invito a ser parte de este programa, a asumir el reto de innovar sus clases en el Instituto Tecnológico de Educación IT. Gracias por ver el video.